No, tiene escudo, chíndenselo, chíndenselo No, pero esto no es cabeza de hueso, bestia Cabeza de hueso está enfrente de mí Ay, cabrón Es que si hace falta el otro, güey No tengo pilas Oscuras tonterías contigo, no que las recargabas y que no sé qué Y que cómprate un control USB, güey Ya no sirven Cómprate nuevas Tienen ciclo de vida las pilas recargables, güey Creo que es uno de ustedes que invita el 10 a ver si le invita a uno de ustedes a ver si es de casualidad Y por mi esto es como el agua hoy, amigo Pues no hay forma más de con pilas, güey Pues cómo quieres que hagas, con telepatía o qué ¿Tienes un kit carga y juega? No Pues cómprate un kit carga y juega y palota que te quede sin pila Nada más que haga el puro cable y convierte este control inalámbrico a alámbrico, güey, le das energía desde la consola, güey Ya no me voy a matar nadie Cómo no, güey Eh, Primo, mejor déjame empezar un encuentro en la pila Ay, mi mamá ¿Estás viendo, Goka, las carencias, güey? Mátalo, Goka Mátalo, mátalo No estás aquí No chingues, pensé que estabas aquí, güey Yo no me dices que ni siquiera estás aquí Casi lo mato, el cabrón Vamos, un poco más, un poco más Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya me lo chingue, ya me lo chingue Ya me lo chingue Alcabezas de hueso, ya, güey, cúbrete, cúbrete, cúbrete Ok, listo, güey Hay nuevas misiones disponibles en el panel de recompensa ante Firestone Cúbrete, güey, ya, cúbrete Ya Mata ahora, pues Vamos, vamos, cúbrete Pinche de ven, no chingues Ocupamos ayuda, cabrón ¿Qué pasa, tienes miedo? Mata, Gokka, mata No me obligas a estos amigos, güey No te me recibo daño Pero no ser lo suficientemente poderosas Como para hacerme cargo de todo, güey Aperto por mí Sobre todo no dejes que se recargan sus escudos, güey Si nunca vamos a acabar Eso, eso Están todos moribundos, Gokka Están todos moribundos No me olviden de granada Ya se muere, sí, güey Creo que ya son todos, güey Hay que curar a alguien Mira, esta es la que se llevó el mendigo, yes, güey La bonus shredder, güey ¿Quieres la sub, güey? Toma Mira Esta fue la que se llevó el rato del yes, güey Mira Es una color morado Su calidad Es, este Es muy alta, güey Quédatela, güey Mientras te sirva, quédatela, güey Si tienes una sub, tírala Y mejor quédate con esa, güey Joder, sí Subo de nivel Joder, sí Mira eso Vale, ya está Ahora dice módulo de distruz Es el que está ahí saliendo De 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 donde está De donde está De donde está el camino Donde están los stacks Saliendo de Firestone A la izquierda, güey De donde empieza el camino, güey ¿Algún herido? ¿Para mí? Agarra todas las balas Y todo lo que puedas, güey Cuando pases Tú, pero Cuando pasas sobre algo Tú presiona Al X, 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 X Nomás ten cuidado, ¿no? Agarra, agarra Tener Siempre tienes espacio En tu inventario Para que no te quiten Las armas que traes Porque si no Vas a ser como el debe Que tienes el espacio lleno Y Sueltas lo que traes Por aquí está, ¿no? Por aquí está Aquí está, ¿no? En esta máquina ¿No está aquí? Es que a mí ya me lo marqué Como que ya me lo llevé, güey Loca ¿Dónde? No está en esta máquina Lo que tienes que agarrar Ay, loca Ay, goca Ay, goca Ay, goca No me venía siguiendo Quítate, cochinada ¿No está aquí? Aquí, aquí ¿No está? ¿Lo que buscas? A ver, ¿dónde? Aquí, en esta máquina Aquí, ¿no está? ¿No es esto? A ver, fíjate en el mapa, güey Tiene que pasar un rombo, güey ¿Dónde está? Con el ET Quitas el zoom, güey Rombo lo tengo adelante ¿Por qué siempre es tan específico Con tus coordenadas, güey? A ver, ¿sabes qué? Adelante es muy relativo, güey Claro, adelante de mí Yo hablo siempre en frente Adelando de mí Eso, pues sí, güey Pues nomás a tu Perspectiva retorcida, güey A ver Déjame ver si es lo mismo ¿Está hacia donde voy yo? ¿O no, güey? Está hacia donde está el Debe Rombo Sí, sí, sí El rombo verde Es el único rombo, güey No, pero Módulo de Destructuk Es el que ustedes agarraron Debe estar acá En la guarida de él, güey Donde empezamos Vente acá ¿Te viste el arma Que soltó el jefe, no? La bonus shredder O algo así ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Fuera, por el rombo No, es por acá ¿Quién no sabe leer la topografía Del mapadero contigo? Te pierdes ¿Qué haces, güey? Pues ya Él no camina, el Goka, güey Él no le dio que camine Ya casi, güey Pues únete Invita, loco Que ahora Si te une contigo, güey Si tú lo invitas ¿Qué no me parece unirme? Por eso, güey Después te invito Y no te unes Te invita alguien más, güey Tiene que ser ¿Cómo se le llama? El creador de la party, güey Es que no hay requisito Tú y tu conexión, güey ¿Qué es el pedo contigo, güey? Tú y tu conexión Pero, a ver Hace rato ¿Cómo me invitaste? Y a tres Güey Porque es otra conexión conmigo ¿Qué no funciona? ¿Sabes cómo funcionan las redes? Ya sabes que la señal rebota distinto, güey Mira, aquí está, Goka Aquí, mira Ay, Goka Deja de ver las cosas que brillan Vamos a hacerle la misión No hay nada chido que te puedas llevar Si no te lo diría, güey Ándale Misión Invita al Yes ¿Ya invitaste al Yes? Ya Ah, pues tráete esta madre Tráitelo ya Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Completada, dice ¿A dónde? Completado, dice Sí, pero ahí ¿Pero dónde tenemos que ir? A ver, espérame Deja, pongo el mapa Creo que tenemos que ir A donde están los carros, güey ¿Ya te invitó el Goka ¿No te dejó unir o qué? Sí, Goka Tienes que crear tú, güey La partida ¿Cómo que tienes que crear tú La partida, güey? No, güey Yo estoy hablando de Ni siquiera estás en el juego, güey Pues vas a entrar Pero a base de estar intentando, güey Aquí tenemos que venir, ¿no? A activar el módulo para el carro Ay, Goka Cada cosa que brilla Te detienes a verla Hagámoslo ya Cuando estemos todos, güey Ahorita hay que ponernos el corriente Tú todas las misiones Que dejaste pasar Por si ya casi te vas a volver a ir Y todavía ni siquiera nos ponemos el corriente Y luego el de Benny El de Benny se mueve, güey No, no, pero A ver, ¿qué invito? Ay, yes Goka ¿Qué tenemos que hacer? Interruptor encontrado Oye Pues Pues crealo, güey ¿Qué me pregunto? Celo Rocket launcher Color Generar vehículo Invítalo tú Oye Este Goka Pasáis Paseis Oye Paseis Paseis